Colombia, Colombia, tócale que 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 tócale Báilalo Échale salió Dale bonito a la cumbia rey Aquí está, desde la tierra de cumbia, Nicolás Romero, Estado de México Oh no, el malvadir y toda la banda Para que siga largando, malditas verdes Échale sabor Como De ritmo sabanero Bien, nos acompañan el famoso Pinocho, el dulcero tóxico Y toda la banda bonito rey Esa noche mándamelo Un saludo bonito para la candidata Dani Esa noche La Dani, la Dani, la Dani, la Dani, la Dani Esa noche Con la voz del diablo, diablo Esa noche la Dani La candidata Dani Espinosa Échale sabor Échale humo Prende la anafre Prende la anafre ¿Cómo? Luces y tambores Y harto anafre Harto anafre Luces, ingeniero Sale Sale Échale sabor Dale bonita la cumbia, mi niño Hoy Hoy Dale, Colombia Javi, Javi, Guaracha Colombia, Javi, Guaracha Colombia, Javi, Guaracha Échale sabor Bien, nos acompañan el famoso Sandoi El que fuma pa' adentro Esta noche Con la voz del diablo, diablo El que fuma pa' adentro El Sandoi Y su señora esposa Bienvenidos al sabor El Sandoi El Sandoi El Sandoi Dale bonito rey Dale bonito papi El Elefante Caguamero 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 Si Caguamero Y su señora esposa Caguamero 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 Esta noche para el famoso Truncha Sonido super Super robot Con los hocicos super robot Así, 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 así Dale Javi Dale Javi Mira que sabor de Colombia papi Una colombiana En quinto barrio Baila Arroz a más mole Arroz a más mole Producciones del combate Baila cumbia Ya se va Se va Colombia Se va Colombia papi Olice bebé Ay 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 Échale sabor Dale Se va Gerardo Apolinar Y los astutos sabrosos Tocantos No Javie No 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 Gracias.